Se destapa una nueva cloaca y es que el día de hoy nos despertamos por la mañana con una sorpresa, la renuncia de la titular de Economía, Tatiana Cloutier, finalmente pues bueno, habría anunciado la decisión de abandonar el gabinete de la 4T. ¿Por qué? Empezando a indagar e investigar, a ver un poquito, actualizar esta información, pues podemos ver que se podría haber dado incluso por presión a su hermano y presión a ella de parte de los empresarios mexicanos, de más puntualmente de parte de la Concamín. ¿Para qué? Porque estos empresarios tendrían el interés de posicionar a una persona al frente de Economía que estuviera a favor de Iberdrola para intentar rescatar a esta transnacional española. Primero que nada, vamos a recordar lo que dijo el día de hoy Tatiana Cloutier tras su renuncia en la conferencia mayanera. Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata, no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, en medio de todos estos dimes y diretes de cuál podría ser la salida de Tatiana Cloutier de Economía, un elemento importantísimo sin duda alguna es su hermano, Manuel Cloutier, quien ha sido un crítico recalcitrante de la cuarta transformación, e incluso hasta de manera personal y ofensiva del mismo presidente López Obrador. Y es que habla Manuel Cloutier sobre la salida de su hermana. Según el hermano de Tatiana, esta podría ser la razón de su renuncia al gabinete. Dice Manuel Cloutier reaccionó a la salida de Tatiana de Economía en medio de las negociaciones con Estados Unidos por la diferencia comercial en el entorno político del presidente López Obrador. Manuel Cloutier señaló a través de su cuenta de Twitter que, bueno, ahí está el tuit, vamos a verlo. Dice, aún creo esta opinión, creo, esta es mi opinión, mía, ya que no he hablado con ella, pero que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana contra la incongruencia de López. Así señalando, pues bueno, que Tatiana Cloutier ya no habría estado de acuerdo con las decisiones que habría tomado el presidente. Aquí es donde entramos en la pausa. ¿Quién es Manuel Cloutier? Manuel Cloutier, hermano de Tatiana, es también un personaje muy cercano al empresariado mexicano. Y es donde empezamos a ver cómo los empresarios de México, para ser más puntuales, la CONCAMIN, son los primeros que tras la salida de Tatiana empiezan a proponer. ¿Quién esperan ellos que llegue al frente de economía? ¿Y por qué llama la atención? Porque el día de hoy, en medio de todos estos dimes y diretes, se reúne CONCAMIN también con Iberdrola. Vamos a ver, la disponibilidad para escuchar las necesidades de los industriales y aperturar el diálogo son cualidades que busca el próximo titular de la Secretaría de Economía, dijo José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Hay que cuidar quién llega al cargo. Esa es la parte importante. ¿Quién llega con esa apertura al diálogo? El directivo reconoció que como representantes de todo el sector secundario nacional, la CONCAMIN tiene una estrecha relación con la dependencia que dejó Tatiana. Nosotros somos economía. Nuestro trabajo es economía, dijo Abugaber al plantear que el subsecretario de Comercio e Industria, Héctor Guerrero, podría hacer una buena labor al frente de la Secretaría. El líder de los industriales reconoció a Tatiana su apertura a escuchar y a dialogar con los industriales, así como su interés en sacar la política y el apoyo a las MIPIMES. Sí, es un mal mensaje hacia nosotros, porque llevábamos política industrial. El desarrollo del país iba bien en términos económicos. Apunto el presidente del CONCAMIN entrevistado, apuntó, perdón, el presidente del CONCAMIN entrevistado en el arranque de las actividades. ¿Y qué pasó también el día de hoy? Precisamente el día de hoy se le da un reconocimiento, un reconocimiento de ética y valores. ¿Adivinen a quién? A Iberdrola. Industria reconoce ética y valores de Iberdrola México por cuarta ocasión. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, reconoció hoy, hoy jueves, a Iberdrola México con el premio de la ética y los valores en la industria. Hágame usted el chingado favor por cuarto año consecutivo. La compañía recibió este galardón que otorga la CONCAMIN a empresas del sector industrial con el objetivo de reconocer avances para convertir la ética en el principio que guíe sus prácticas cotidianas, tanto a nivel interno como externo. Además, este reconocimiento, Iberdrola también recibió otro premio más en la categoría de práctica destacada. por la iniciativa que impulsó el STEM, programa a través del cual la compañía desde el 2020 ha entregado becas a estudiantes en Oaxaca, con el objetivo de promover que los jóvenes y las mujeres estudien ciencias de la tecnología. Vamos a escuchar lo que dijo el titular. Iberdrola México trabaja siempre apegado a una firme cultura, ética y valores. Agradezco a la CONCAMIN para reconocer nuestros principios por cuatro años consecutivos. Poner de relieve los valores de la compañía. Sí, esta compañía que está siendo investigada en España y en México, por incluso haber amenazado a periodistas y a políticos para aprobar las reformas estructurales que a ellos le convengan, esos son los que premian la CONCAMIN. Subrayó Enrique Alba, CEO de Iberdrola México, tras recibir el reconocimiento de la mano de José Abugaber Andoni, presidente de la CONCAMIN, además del panista, por si faltaba algún nombre en la cartulina, Diego Sinúe. La compañía insistió en el comunicado en que tiene un fuerte compromiso con las comunidades del país. Se nota por saquearlas a través de las iniciativas impulsadas por la Fundación Iberdrola en México y el área de responsabilidad social. Más de cuatro millones de mexicanos han sido beneficiados con acciones enfocadas en educación, salud, cultura y biodiversidad, además de infraestructura. Pues no sé ustedes, pero a mí no me huele mal, me huele peor la salida de Tatiana Cloutier, la presión de Manuel Cloutier y sobre todo esta hazaña y esta propuesta de parte de la CONCAMIN de un ente prácticamente pro Iberdrola para intentar rescatar esta empresa española que hace apenas una semana el presidente le habría dado un bajón de switch a 10 plantas que tiene Iberdrola en México, lo cual pues es una respuesta tajante de la empresa transnacional mexicana, digo española. Espero que les haya gustado el video, amigos. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito dejo mis redes sociales, sobre todo los invito a que vayan a mi canal secundario Agárrate MX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.